Lucas 11 2 entonces el Señor le dijo cuando Jesús se desapareció porque se desaparecía para orar se apareció un discípulo y le dijo Señor perdóname es que te he visto muchas veces que subes te pierdes me gustaría que me enseñaras a orar como Juan enseñó a sus discípulos porque estamos hablando de todas estas cosas porque antes del Padre Nuestro quiero dejar algo claro quiero dejar algunas bases si no el Padre Nuestro cuando lo entre a explicar usted tal vez no va a tener el fundamento y mi intención es que usted tenga el fundamento porque el Padre Nuestro número uno nos habló de Marta y María como dos iglesias la ocupada, la turbada pero aquella que llevó la mejor parte ahora antes del Padre Nuestro entonces se le aparece un discípulo y le dice enséñame a orar como Juan enseñó a sus discípulos la pregunta es creo que este discípulo dijo ¿por qué debo orar? ¿por qué? ¿usted se ha preguntado por qué debe orar? no ¿por qué cosas debe orar? no, no, no ¿por qué? ¿y para qué orar? la semana antepasada ¿se acuerda que le dije cuántos levantan a sus hijos para ir y llevarlos al colegio? ¿para qué? entonces usted tiene una respuesta ah no, para que estudie para que sea mañana para garantizarle que va a ser un profesional tengo que enseñarle ah claro hay un valor dentro los que trabajan ¿para qué trabajan? ¿por qué? ¿y para qué? ¿cierto? usted tiene que tener unas razones ¿por qué? ¿y para qué trabaja? ay pastor porque si no trabajo no como no me he visto no pago las cosas que he adquirido no hay vida ok entonces tiene razones ¿por qué? ¿para qué? cuando este discípulo le dice señor enséñame el hombre tenía que tener algunas razones bueno yo quiero aprender esto por algo y para algo tú la sabes dímelas le hago la pregunta ¿por qué? ¿usted considera que debe orar? ¿para qué? ¿usted considera que debe orar? para acercarme al padre para comunicarme con Dios para tener una intimidad con él para ser perdonados todo es bueno todo eso está bien pero sepa algo si no sabe ¿por qué hora? ¿o para qué hora? podemos entrar en la religiosidad podemos hacerlo como dice Mateo y hoy se lo voy a explicar pero él dijo señor enséñame y si alguien dice enséñame es porque hay una necesidad dentro de él o no ¿por qué quiere trabajar? dentro de él una necesidad ¿por qué usted levanta a sus hijos los da hace el desayuno los baña porque hay una necesidad dentro de usted porque todo lo que cobra valor en su vida usted peleará por eso y usted sacará fuerzas para eso lo que no tiene valor en su vida pues usted no lo va a hacer pues no es relevante no es importante me llama la atención a este discípulo porque él sí fue capaz de decirle yo necesito aprender yo necesito que me digas ¿por qué? ¿para qué? algunas cosas importantes que creo que son relevantes que usted pueda entender ¿por qué lo hago? ¿por qué oro? ¿por qué? yo pensé en estas cosas de pronto le puedan servir número uno porque es una necesidad ¿cuántos comieron hoy? ¿desayunaron? ¿hay alguien que ya abrió la boca? ¿cuántos comieron? ¿cuántos desayunaron? ¿almorzaron? ¿muy bien? ¿lo hizo? ¿por qué? si no lo hace entonces orar es una necesidad no digamos que es tan profundo esto porque usted nadie se muere por no orar yo no he visto el primer muerto por no orar pero si he escuchado gente que se está muriendo del hambre pero déjeme decirle físicamente se ve cuando una persona no come ¿cierto que sí? característica número uno casi anorexia ¿cierto que sí? y usted dice esta persona está desnutrida ¿sí o no? ¿cómo identifica cuando una persona no ha pasado tiempo con Dios? su manera de hablar se dice wow tiene mucho picante este hombre sí porque tiene una grosería por cada palabra sus acciones su actuar entonces tal vez no está desnutrido se ve portachón se ve bonito pero por dentro espiritualmente está muerto si lo ha notado si ha visto ello entonces ¿por qué? porque es una necesidad porque si no muero perezco no soy lo que Dios quiere que sea voy a comenzar a hacer lo que yo quiero y es muy feo número dos porque quiero ser cada día más como él ¿cuántos quisieran ser como él? él dijo los he hecho a mi imagen los hice conforme a mi semejanza ese es el molde original ¿cuántos hacen hijos? levánteme la mano los las familias que hacen hijos para perdición para droga para fornicación adulterio laxivias ¿no? alcohol drogas ¿ninguno? ¿usted no levanta a sus hijos para eso? o sea usted no tiene hijos para eso ¿verdad? ¿quién ha dicho que Dios levanta hijos para perdición? ¿quién le ha dicho a usted que Dios puso a la humanidad para perdición? pero una cosa fue la que sucedió cuando el pecado llega al hombre el hombre se pervierte no es que Dios lo haya hecho para perdición es que el hombre con su propia voluntad se pierde ¿qué podemos hacer con los hijos que los criamos los levantamos les enseñaron y se ponen a hacer cosas que no deben hacer es culpa del papá ahora hay padres que tienen la culpa yo no digo que no puede haber un padre que venga vámonos para donde las fufurufas y le enseño a ser hombre puede pasar eso está mal y ahí está la consecuencia o pone el pico en la puerta tres cajas de cerveza maltrata a la esposa el hijo ve eso lo está levantando para bendición o para perdición y no nos damos cuenta pero puede pasar pero en el caso de Dios Dios no levanta a los hijos para eso entonces tenemos un molde y él quiere que el molde sea semejante al de él o sea él quiere restaurar la vida nuestra para hacerla semejante a él ¿por qué devorar? diga ¿por qué devorar? le doy la respuesta anótela para tener el corazón conforme al de Dios ¿cuántos saben eso? ¿cuántos quieren tener ese corazón? ¿cree usted que lo va a tener en su sabiduría en su conocimiento en su manera de ver las cosas? no puede entonces siempre va a actuar con su corazón en vez de actuar con el corazón de Dios entonces si hay algo que lo va a llevar ¿por qué orar? es porque el discípulo decía quiero ser como tú quiero hacer las cosas como tú quiero cuando hablar hablar con la sabiduría que tú tienes ¿cuánto le gustaría eso? entonces usted debe orar y después le voy a enseñar cómo orar porque también el cómo es importante para tener su corazón quiero orar porque te quiero conocer más ¿cuántos quieren conocer más a Dios? ¿sabe una cosa que usted comienza a ser tan parecido con la persona que anda? usted llega a parecerse tanto con la persona que anda uno comienza a coger mañas del esposo o de la esposa ¿cierto que sí? de una u otra forma andar con una persona se le pega algo o no ande con un mal hablado y en poco tiempo usted va a decir estoy sacando palabras que no decía ¿cierto que sí? ¿o estoy equivocado? cuando usted comienza a andar con alguien ese alguien lo afecta para mal o para bien por eso usted tiene que saber con quien está andando quien es la persona que rodea su vida influencia su vida entonces cuando yo oro diga cuando oro quiero ser influenciado por él ¿cierto que sí? lo conozco y al conocerlo se me pegan algunas cosas de él como el amor como el perdón como la benignidad como la esperanza como la fe está aquí ¿cómo se consigue? un día yo estaba con una persona tratando de hablarle de todo lo que Dios y me decía no yo no puedo creer yo estaría levitando yo estoy tan lejos de eso y me dijo conclusión he estado lejos de él él no me no ha sido influencia para mí porque yo no me he dejado influenciar porque nadie me ha llevado a conocerlo número tres porque quiero ser cada día más amigo de él el que es amigo se muestra amigo ¿sí o no? oye ¿ustedes están aquí o no? haga así diga quiero ser más amigo de él quiero tener su corazón quiero que él influencie mi vida eso son cosas determinantes para usted decir por qué devorar ¿hay alguna razón? ¿es importante o no es importante? si yo le digo que mañana a partir de mañana usted va a ser influenciada a las mujeres ¿dónde están las mujeres? a partir de mañana mujer vas a pasar ¿qué pasó? ¿alguien me está chiflando? ¿no? a partir de mañana ustedes van a andar con ¿cuál es la reina de belleza del mundo? ¿la reina de Colombia? Paulina Vega a partir de mañana todas con Paulina Vega para que aprendan a vestir y para que aprendan todo pago ¿usted iría con Paulina Vega? comer tener los hombres a partir de mañana no, no con ella no a partir de mañana va a ser influenciado por uno de los empresarios más grandes del mundo todo gratis él quiere darle un seminario de cómo administrar de cómo los recursos ¿usted estaría con él? ¿qué tal que le digan tiene un año todos los viernes para sentarse con él y poder él paga pero él quiere influenciar su vida ¿usted lo haría? ¿sí? ¿sí lo haría? mujeres ¿ustedes estarían con una mujer como esta que influenciara su vida? ¿se sentaría con ella a tomar un café una vez a la semana? ¿por qué? porque hay algo que ella tiene hay algo que ellos tienen que nosotros no tenemos por eso lo buscamos cuando oro como no veo a Jesús como no veo al Padre como no es algo tangible no le doy relevancia pero él es tan real como usted como yo y él lo espera todos los días para tener una conversación contigo y poder influenciarte entonces ¿por qué tenemos que hacerlo? porque nos va a transformar porque nos va a ser como él porque nos va a influenciar a tal manera que los cielos se van a abrir donde tú vayas porque no vas con el mejor con la reina o con el multimillonario vas con el dueño del mundo y él te abrirá las puertas por eso yo quiero estar cada vez con él no por religión no porque tengo que hacerlo no porque la doctrina dice que tengo que orar sino porque es un deleite poder pasar un tiempo con él ahora ¿para qué lo hago? ¿para qué lo hago? ya le di unos ¿por qué lo hago? ¿para qué lo hago? ¿para qué lloro? encontré una única y suficiente razón para que cada día él me transforme para que cada día yo pueda tener su corazón para que cada día pueda ser más como él para que mis pensamientos para que mis ideas lo complazcan a él quiero deleitarlo a él ¡uh! que rico usted pudiera tener ese enfoque ¿será que lo que hoy estoy haciendo como lo estoy haciendo lo beneficia a él? ¿será que las cosas que hago y que voy a hacer mañana hoy en la noche ¿qué pensará a él? ¿le gustan a él? ¿lo complacerá a él? ¿papá le gustaría que su hijo llegue a medianoche no sabe ni mejor dicho dura una hora ahí para poder abrir la llave la puerta ¿a cuántos papás le gustaría le fascinaría que el hijo le llegara así? pero llegan y uno se siente herido ¿verdad que sí? o que la niña llegue dejó un novio y ahora coge el otro y coge el otro y coge el otro y con ninguno se va ¿le gustaría que su hija pasara de mano en mano? ¿no le gustaría? entonces usted me está dando razones por las cuales necesitamos urgentemente tener una relación con Dios más cercana si esa ese corazón baja y se deposita dentro de nosotros cada día no por lo bonito que nosotros doremos sino por lo que entendamos de lo que él quiere para nosotros ¿usted cree que nuestros hijos y todo nuestro entorno no sería afectado a favor? amaríamos a nuestros hijos no a nuestra manera sino con el amor de Dios levantaríamos nuestro hogar no a nuestra manera sino con el corazón de Dios Dios desea mudarse está buscando una habitación Dios quiere ser las manos de alguien Dios quiere ser la boca de alguien Dios quiere ser el oído de alguien Dios quiere hablar a través de alguien escúcheme Dios nos metieron en la cabeza que estudiar la Biblia es para pastores nos metieron en la cabeza que estudiar o leer la palabra es para la gente que va a predicar déjeme decirles una gran mentira tener intimidad con Dios que es leer la palabra es la muestra de que necesitamos cada día ser más como Él no puedo yo no puedo yo quiero que tú lo hagas enséñame por eso estoy aquí entonces ese discípulo dijo yo necesito esto me cansé de andar contigo de estar cerca de ti y ser piedra de tropiezo yo necesito ser como tú alguien en esta noche puede cerrar sus ojitos levantar sus manos y en estos 10-15 segundos órele al Señor dígale hoy que lindo sería yo poder ser como tú quiero ser como tú claro que puedo ser como tú claro que puedo pensar como tú porque no le pide el corazón porque no le pide tener su corazón porque en esta noche no le dice Señor prepárame si hay alguien que me debe influenciar no es mi padre aunque lo puede hacer no es mi madre tiene autorización no es el mejor amigo claro creo que la mejor influencia eres tú Señor permíteme dame dame el hambre para poder no orar como los gentiles sino para llegar como un hijo y poder escuchar el palpitar de tu corazón en mí quiero que afectes mi vida no quiero ser el mismo no quiero ser la misma no, no, no yo quiero tener tu corazón quiero que vengas y tú puedas descansar en mí la iglesia busca a Dios para que podamos descansar en Dios Dios me dijo yo quiero descansar en alguien yo estoy buscando donde llegar y descansar hay alguien aquí que pueda decirle a Dios quiero convertirme en un lugar donde tú puedas venir a descansar wow usted se imagina que Dios llegue para decir quiero descansar en ti Marta María quiero descansar en ti Juan Carlos quiero descansar en ti gracias te doy en el nombre de Jesús amén ya tiene un por qué y ya tiene un para qué ahora nos vamos a Juan a Mateo después de Lucas 11 el discípulo dijo enséñame y en el Padre nuestro cuando oré decir ahí arranca ahí arranca después de que le dice enséñame viene pero el Evangelio según Mateo también tiene referenciado el Padre nuestro donde aquí Mateo 6 Mateo 6 5 ahí ahí está el Padre nuestro como le estoy dando un preámbulo antes del Padre nuestro a conseguir unos valores para que cuando vayamos al Padre nuestro usted diga wow ahora entiendo Mateo también habló textos antes del Padre nuestro y dijo estas cosas voy a leerlo en la Reina Valera Mateo capítulo 6 5 5 hijo ok dice y cuando ores note eso dice no seas como los diga hipócrita puede decirlo fuerte a la voz de tres uno dos tres que es un hipócrita un falso ok el diccionario dice esto un hipócrita es uno que finge fingimos amar fingimos perdonar fingimos estar bien mucha gente dice como está bien divinamente y hay un desastre mucha gente se pone maquillaje se viste bien se pone los tacones y parecen reinas llegan a casa no son ellas son otras o no o se sientan delante de un usted no ha visto personas que se convierten cuando ven a una personalidad y llegan a la casa y son unos chavacanes entonces que son pero él dice cuando ores entonces no estamos hablando de la vida de nadie estamos hablando de llegar a la intimidad a buscar esa presencia a ser transformados es decir no sean hipócritas o más bien no sean como los hipócritas un hipócrita es una persona que finge la palabra dice en el diccionario o define esta palabra hacer creer algo que no es verdad yo puedo hacer creer algo que no es verdad cierto que si o sea que cuando yo llego a orar yo puedo estar cumpliendo con una tarea hay gente que vive en la casa con la mujer y ya no disfruta la mujer hay gente que tiene hijos los ama pero ni bólale para el hijo hipócritas porque su primera condición era una pero ahora que la consiguió ya es otra se perdió o sea la hipocresía puede ser eso en la oración porque lo buscas por eso le doy las razones anteriores porque lo buscas si no hay una razón de peso para buscarlo podemos ser hipócritas pastor lo estoy buscando para que mi matrimonio está bien hijo eso no está mal créeme yo sé la intención del corazón pero posiblemente vengo consigo lo que quiero y me voy ya lo conseguí fui hipócrita te busqué por amor por placer o por amor como se siente la dama cuando le abrían la puerta todo yo te pago te ves divina preciosa reina esa es mi le presento y ahora ni la amiga yo no estoy queriendo decir que no fue fue real claro que fue real pero hubo algo que pasó y ahora el hecho de no ser consecuente con lo que ha venido es una hipócrita y le habló de sus hijos ¿cuánto tiempo uno pasa con un hijo? si usted saca cuenta maduran en el colegio con gente que ni siquiera son sus padres sus madres no los aman con el amor que usted los debe amar y quiere que se los corrijan ellos porque tú no eres capaz de invertir tiempo hipócrita porque debes tomarte por lo menos un tiempo de tomar los alimentos con él con ella sentarte escucharla sus necesidades lo que hay en su corazón hoy en día el mundo está necesitando un padre la figura del padre porque las niñas salen y entregan su virginidad porque se derraman en los brazos de otro porque no hubo un padre que las abrazara que las mimara que las viera a sus ojos y viera sus necesidades y el padre poderlo dar me voy a adelantar la palabra padre nuestro representa algo muy grande y la paternidad en la tierra se perdió hoy veo padres entregan un billete de 50 a sus hijos le dan las llaves de un carro y dicen soy un buen papá me permite esta palabra me permite miserable hipócrita eso no es ser un buen padre estoy piedrudo discúlpenme pero el espíritu de Dios está aquí eso no es ser papá no no mil veces no 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 necesita de tu amor de tu afecto de tu comprensión pero como vas a comprender como vas a entender si también tú como padre fuiste herido fuiste menospreciado fuiste bofeteado fuiste menospreciado tirado a un lado con que amor por eso es necesario buscar el porque de él va a mandar el amor que tus hijos necesitan de ahí es donde viene la fuente quien dice que hay que hacer una escuela de papás vengan le voy a enseñar a ese papá el único que le enseña a ser un genuino padre una genuina madre se llama padre Dios 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 si por algo tienes que buscarlo búscalo para que te dé direccionamiento de cómo ser un buen padre no seas como los hipócritas hipocresía es hacer creer algo que no es verdad pero yo lo amo ¿sierto que si papi? es lógico que hay un amor como el que ama a la mujer pero si no lo demuestra no es consecuente lo que dice con lo que hace porque no está pensando y actuando con el corazón de Dios está actuando con su propio argumento yo soy mejor que Pedro tuvieras a Pedro Pedro tiene tres yo tengo una esta y la otra por lo menos pero Pedro Pedro tiene tres entonces se comparan con un y ya el espejo es alguien que es peor déjame decirte algo si el espejo que vas a usar es el de esta tierra estás perdido mírate como Dios te está bien cuando tú buscas a Dios es para que Él te encuere examíname decía David examíname haya en mí con lo que hay cámbialo porque me rehúso a ser igual me rehúso a ser este hombre que mi corazón y mi perversión quiere ser quiero que tú te mudes aquí y enséñame a hacerlo eso es un verdadero hombre ese es el hombre mira sueño con esa generación el día que yo parta de esta tierra quiero ver una generación mis hijos los hijos de mis hijos que tengan una relación con el padre pero dónde lo van a hallar si no moldeamos ese padre en la casa cómo van a creer en alguien que no le mostramos con evidencias no quiero ser hipócrita por eso cuando predico no quiero ser hipócrita no quiero enseñar algo que solamente arroje aplausos también quiero predicar algo que lo cuestione que entre en su corazón y lo lleve a meditar y a tomar decisiones claras porque tal vez lo que necesitan no es dinero basura es bueno sí pero de qué vale riquezas con un padre perdido una madre perdida unos hijos perdidos ¿y qué te sirve? pero si tienen el corazón de Dios aunque vivas debajo de un puente ahí Dios los visitará ahí llegará la presencia y los transformará y ahí conocerán las grandes cosas que Dios hará más que el oro y más que la plata es él por eso la hipocresía lo que hace de nosotros es creer algo que la verdad es mentira que no es verdad y esto lo hacemos mediante hechos o palabras muchas veces decimos cosas con la boca que no son te amo si supieran que es esa palabra tan grande alguno de ustedes el esposo dice yo te amo mi amor pero tráeme la comida rápido oye ¿cuándo será el día que los hombres Pablo dijo las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposas ¿cuántos varones están de acuerdo en eso? pero tranquilo que no voy a hacer nada están prevenidos ¿con qué no puedo salir? la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas en todo a sus esposos ¿si o no? ¿cuántos maridos les gusta una mujer sujeta? usted diga mi hija para la izquierda izquierda mi amor mi hija derecha derecha mi rey mi hija izquierda derecha izquierda derecha mi amor mi vida arriba arriba abajo abajo le gustaría una mujer sí mi vida sí mi amor sí 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 no se siente que está va en un buen ah voy bien eso que el pastor siga predicando así eso es lo que necesito y no crea que cuando hablo de esto hay hombres que le pegan coazo a las mujeres pero la Biblia dice también ahí mismo que el hombre debe amar a su mujer hasta dar la vida por ella y siempre lo voy a decir una mujer no es sujeta no porque no le da la reverenda porque una mujer se sujeta al hombre eso es la naturaleza Dios las hizo así o no mujeres dígame la mujer que no se sujeta le voy a decir cuál es la mujer que no se sujeta dígame cuál no pero con fuerza si no alguien quiere saber cuál es la mujer que no se sujeta o más bien cuando una mujer no se sujeta cuando un hombre no es capaz de dar su vida por ella mi amor a mí me pasó yo lo viví tengo sed diez y media a la noche sed yo también tengo lo que tienes que hacer es levantarte y traerme un vaso de agua rápido se me pegó la sed ve traerme un vaso con agua ay mi amor yo te dije que me hicieras el favor tengo sed porque te crees yo soy la cabeza yo soy la cabeza de la casa la mujer debe estar en todo yo les eché ese cuento y mi esposa pega el grito papi tenía seis meses estaba viviendo casado papi y yo me acosté porque los papás llegan de una papá llegó entra dime mami el hombre no tenía todavía el sistema me regalas agua claro mi amor fue vino yo deja deja aprender quién es el que manda aquí en esta casa porque crea que yo estoy aquí viviendo al lado de no 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 está equivocada cuántos hombres dicen amén cuando ya yo sentí que llegó lo que fue y los pasos salieron y la puerta se cerró me levanté y había un vaso con agua en mi mesa anoche y el vaso con agua de ella y Dios me dijo si no si no eres capaz de traerle un vaso con agua que vas a dar tú la vida por nadie por eso hoy barro trapeo hago todo jajajajajajaja denle aplausos a Dios jajajajaja hoy soy como Lalo no me quedo quieto jajajajaja ¿sabe qué? si usted no le lleva un vaso con agua a su mujer sino la ayuda cuando ella lo necesita como cree que esa mujer se le va a sujetar a usted entonces aprendí el secreto honrala bendícela muere todos los días si tienes que morir pero para que ella sea feliz maridos Dios dice hay que tener una cruz cada uno la debe llevar cárguela y muera por ella hágala de ella haga de ese jardín que ella sea la flor y va a ver como usted le dice tengo hambre que quieres que te haga si vea yo pasé 42 días de ayuno y yo no pasé hambre te lo puedo 42 días ayuné fruta y verdura mire mi mujer hizo unas cosas investigó se metió mejor dicho no me hizo no me hizo pasar hambre descubrí los secretos de las verduras en todas sus modalidades ¿sabe por qué? porque de seguro ha visto un hombre que ha podido dar su vida en algunos momentos por ella ella dijo no se va a morir este hombre de hambre así que prepárese varón porque Dios te va a llevar al nivel donde tú puedas ser honrado en la medida que tú honres le da un aplauso a Dios no sean como los hipócritas dice la palabra porque ellos dicen aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa la hipocresía en la oración número uno los hipócritas aman orar en pie cuando hablo de pie no estoy hablando es estoy hablando que muchos le ponen la manera el modo si lo hace de pie lo hace sentado lo hace agachado lo hace patas para arriba lo hace patas para abajo lo hace en la cama debajo de la cama cuál es el propósito Dios no dijo hay que hacerlo así pero ellos se ponían en pie ajá y si había una persona sentada orando lo veían mal porque ellos tenían la revelación de cómo era la manera el modo hágalo como usted quiera Dios no ve la posición Dios ve la disposición usted verá si se patas pone en un palo de mango patas para abajo patas para arriba y quiere orar ese es su problema su problema si lo hace de día de noche de madrugada ese es su problema Dios no tiene problema con el como el modo Dios tiene problemas con la manera el corazón la disposición del corazón esta gente note algo lo hacía de pie pero con una única manera poder ser visto por todas las personas note que lo hacían en las calles note que lo hacían en todas las esquinas y note que lo hacían en voz fuerte con un único propósito ser vistos por la gente quien ha dicho que usted está buscando a Dios para que alguien lo vea quien ha dicho que usted debe orar para que un líder para que un mentor para que un amigo un pastor para que su propia familia lo vea que está orando el propósito de la oración es para que alguien vea que yo oro los hipócritas lo hacían con la única determinación de ser vistos que alguien pusiera su mirada en ellos ay pero mire como ora entonces se sentían mal usted ha visto esa gente que se levanta pero esto no estoy diciendo que no se pueda orar fuerte pero hay gente que ama vamos a orar por los alimentos ora señor ahora pepido de una manera especial todo el restaurante tiene que saber que hay alguien restaurante ahora bendice Israel la comida se enfrió no estoy diciendo que sea malo orar por los alimentos estoy diciendo que Dios no lo sorprendemos con la manera como lo hagamos usted no sorprende a Dios usted cree que podemos sorprender a Dios con una buena predica Dios se ríe cuando yo predico porque a veces yo le meto más picante del que le debo meter me dice todo bueno pero y ajá si para quien lo hiciste para ti o para la gente a veces queremos sorprender y buscamos impactar y hacemos de esto algo tan difícil ay no usted puede orar por mí claro yo cada vez que me viene a buscar le digo yo te acompaño en tu oración yo no soy más que usted usted cree que Dios me ve a mí mejor que usted está loco lo hizo usted y me hizo a mí y así como uno quiere al que está descarriado el hijo que está descarriado y el hijo que está descarriado a los dos lo ama Dios lo ama tanto como a mí como a Pablo como a cualquier persona en esta tierra Dios le ama y lo escucha claro que sí ah que hay una diferencia que cuando él habla algunos lo escuchamos más y obedecemos puede que sí porque hay hijos que tú les dices una cosa no tienes que repetírsela dos veces pero hay unos vea ni con plastilina y vuelve y lo sientas y vuelve y le dices y vuelve y le dices y vuelve y ya sabe que sí sí ya está media vuelta hizo todo lo contrario alguien me puede decir sí pastor eso es verdad lo que usted dice le voy a hacer una pregunta usted lo está cortando de su amor porque él dice así no nunca es Dios mire en la tierra hay hijos que le van a hacer caso y hay hijos que no le van a hacer caso ¿sabe por qué estoy montado aquí? para llevar a los hijos que no hacen caso hacer caso porque cuando uno aprende a escuchar a Dios Dios comienza a arreglarle a uno todo ¿para qué oraban ellos? para ser vistos para que los vieran en las esquinas en los sinagogas buscaban el protagonismo y dice la palabra ya tienen su recompensa cuando usted busca las cosas de la tierra para que lo vean en esta ocasión el orar cuando usted busca el ser el centro de atracción el que mejor lo hace el más consagrado el más santo el más puro cuando usted busca que la gente vea eso en usted si usted cree que la gente ya lo está viendo a usted llegando a usted por eso Dios le dice a usted ahí está tu paga esa es tu recompensa eso es lo que quieres que la gente te aplauda que la gente diga wow qué lindo ahora ay póngame las manos ore por mí ay yo quisiera ser como él mire como grita mire como habla mire como hace así mire si eso es lo que uno busca cuando se acerca a Dios si eso es lo que finalmente uno busca cuando va a orar Dios dice esa es tu recompensa que la gente te reconozca pero la verdadera recompensa la has perdido porque la verdadera recompensa no es que la gente te escuche es que la gente me escuche a mí no busques a Dios para que te arregle la situación en tu casa no busques no busques a Dios para que te arregle la situación en tu economía no pastor se está soñando se está soñando versículo 8 y nos vamos pues les explico porque voy a sustentar que usted no debe buscarlo la oración no es para que usted pida orar orar para transformarme orar para ser como Él orar para que su corazón venga a mí no necesita que me dé más plata no necesita que me sane ni que me abra una bendición de un trabajo el que busca el reino de Dios todas las cosas se le añaden porque lo busca Él versículo 8 no os hagáis pues semejantes a ellos ¿de quién estaba hablando? de los hipócritas no te hagas semejantes por favor no quiero que los imites cuando ores tienes que aprender por qué por qué vas a orar por qué es necesario orar por qué qué es la oración para que no te confundas que orar es una tarea o algo religioso porque vuestro Padre léalo léalo corchado si yo soy el papá de mi hijo Sebastián Ibar y veo que la suela de sus zapatos se le abrió ¿usted cree que mi hijo papi me puede puede regalar por los zapatos yo no será que no nos hemos relacionado con el Padre el Padre sabe de las necesidades sin que tú las pidas Él las sabe ¿por qué lo buscamos solamente para pedirlas? ¿necesito esto? a Dios hipócrita Él tiene y sabe las necesidades ¿sabes cuándo comienzan a ser suplidas de una manera sobrenatural? cuando comienzas a acercarte a Él para que Él te cambie nunca mi hijo me está pidiendo un carro no papi ya saqué el pase ya a mí el Tito me pagó el pase ya lo hice el Tito es que los Titos son pesos los abuelos 16 años quieren manejar ya saben manejar pero ¿quién determina si maneja o no? el papá ¿verdad? está buscando manejar está buscando y entonces se asocia conmigo ahora ¿qué necesitas? ¿qué quieres? te lo traigo te lo traigo ya te lo traigo yo comencé a pedirle al Señor Señor dame discernimiento ¿qué está pasando? ¡ah! está buscando que ahora cuando cumpla 16 el 16 de mayo 18 18 de mayo ¡ah! es lo que quieres manejar por eso tanta melosería le hago una pregunta ¿cómo se siente uno cuando lo buscan solamente para como usado ¿no? entonces lloré y dije no esa no es la necesidad que necesita hoy porque el padre sabe de que tiene necesidad tal vez estés pidiendo algo que el padre no puede suplir ni va a suplir porque no es el tiempo ay ¡auch! ¡ay, ay, ay! ¡ah! sí y te lo repito yo soy su padre puede sacar el pase puede hacer como mico puede chiflar el abuelo puede venir el mismo presidente pero el padre sabe de que tiene necesidad su hijo así que va a llegar un momento que me va a decir ya tengo el pase ya tengo no mi papá es malo y estoy ya yo sé que va a decir que soy el peor papá del mundo como algunos cuando vamos al lugar por la necesidad que tenemos y el padre dice no en esa iglesia no, no ese Dios no me gusta me voy para otra iglesia aprende que en el lugar secreto tu padre sabe de que cosas tiene necesidad está usted listo conmigo póngase sobre sus pies me alegra cuando la gente recibe se va con algo en el corazón no ore dame 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 mira cuando ore esta semana comience a preparar algo solo dígale dame tu corazón no más te quiero orar con el Señor pídale tener su corazón no más no más no necesita más nada yo le quiero en este día sentir lo que tú sientes hablar como tú hablas pensar lo que tú piensas permíteme actuar como tú actúas puede hacerlo en esta noche un minuto un minuto para decirle adiós yo 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 quiero ser como tú pídale ese corazón cierre sus ojos yo quiero ser como tú levante sus manos cierre sus ojos y permítale a él en esta noche yo quiero ser un paso de tu amor yo quiero ser como tú un paso un paso un paso de tu amor